Estudié aquí en el Trapiche, ¿no? Aquí sí, en el Trapiche de Internat. Y mi papá es pescador, mi abuelo por parte de mamá es pescador, y por parte de papá es trabajador de la Betel. ¿Esan los gringos y los changos? Los gringos, sí, pues esa es la empresa que llegó aquí a montar la minera del tofo, llevaba el mineral. ¿Y qué recuerdos hay de esa interacción entre los gringos y la gente chungu? Mira, lo que a la gente le gustaba es que la luz en ese tiempo y el agua era gratis, y después cuando ellos se fueron, aquí quedaron sin luz y sin agua por 30 años casi más o menos, que tenían motor y el agua venía en el aljibe. La gente no se mezclaban con los trabajadores, pues. Era el nana, era el mayordomo, la gente de aquí, de estas que criaban a los niños chicos. Era solo así, no sé, mezclaban entre sí. Sí, algún niño sí salió, pero no reconocía. ¿Y cuál es el recuerdo que tienen de la manera de ser de los gringos? ¿Pagaban bien? Pagaban bien. ¿Se trabajaba mucho? Sí, igual ayudaba al pueblo, porque mi mamá me dice que si mongamos les daban regalos para la Navidad, su bolsa de golosina, que eso todavía queda en la tradición de dar para el 18 la bolsa de golosina, que ahora la hace la fuente vecino. Pero en esos tiempos eran los gringos que daban su bolsa de golosina y el regalo para... Para la gente. Para Navidad. Oye, Maca, y después cuando se van los gringos, el pueblo se queda sin... Desmantelado, que es aquí sin luz, sin agua, abandonado. La gente en ese tiempo, muchas se fue al norte a trabajar de pescador. Por ese tiempo se podía viajar, el pescador podía bucear y pescar en todo Chile. Entonces se iban para el norte en el tiempo malo, pero aquí quedamos sin luz, sin agua. Y había que venir un motor, que hasta las 12 de la noche me acuerdo yo que teníamos luz. Y cómo fue el proyecto de la atrapa niebla? Atrapa niebla, ese fue un proyecto canadiense, que vinieron con una universidad, no estoy segura si era la católica del norte o la de Chile. Y ellos trajeron a los canadienses en ese tiempo a hacer el proyecto ahí en el tofo. Y en ese tiempo tuvimos harto tiempo agua de la camanchaca. Funcionaba. Funcionaba, pero después el pueblo llegó al agua, la gente volvió. Y ya después el agua nos daba abasto para todos. Y ahí aparece otro sistema que utilizan que es la desalinizar. Desalinizar. Le sacan la sal, le echan el cloro y un líquido que mata a todos los bichitos. ¿Y cómo ha sido esa forma? No, no tenemos problema con esa. Lo que pasa es que sí es más cara. Porque la planta no es chilena. Entonces los repuestos que vivieron todos los extranjeros. Pero abastece a todo el pueblo. Abastece a todo el pueblo. Cuéntame tu historia porque es re bonita. Bueno, yo soy de aquí, de Chungungo. Pero estuve un tiempo en el extranjero. Me fui a España a probar suerte. ¿Y por qué te fuiste? Porque aquí no había trabajo en ese tiempo. Yo tenía, ¿cuánto? 23 años. Trabajaba en la Serena en un casino. Y me salió la oportunidad de irme. Y dije, bueno, a probar suerte. Y me quedé 8 años. Me casé. Estudié allá, cocina. Y regresé de nuevo a Chungungo. A montar mi restaurante que siempre quise. Y aquí estamos. ¿Y ahora estás establecida y trajiste experiencia de allá para...? Sí. Sí, pero nosotros lo que nos destacamos es que los productos son fresquitos. Sí, eso me lo dijeron y me consta. Ahora, ¿cuál es el gran motivo? ¿Cómo te abasteces de los productos? No, yo todo lo compro a mi hermano, a mis tíos. Todos los productos del mar son de aquí, de la misma familia que me lo entrega. ¿Cómo se llama el restaurante? Se llama Irma Ester. ¿Por qué le pusiste ese nombre? En honor a mi abuelita. Que mi abuela murió joven y dejó 9 hijos. Ella murió de parto. En ese tiempo estaba el hospital en el tofo y no la quisieron atender. Y ella se cortó el cordón sola y se le fue para adentro. ¿Y nació el último de los...? No, no murió. ¿Murió en la abuelita y murió ella? Y murió en el camino, en una camioneta de un pescador, en el puente Juan Soldado. ¿Acá? ¿En este puente que ahora cambiaron? Sí, el de Juan Soldado. Sí, pues. ¿Y eso qué año fue? Ah, porque no me acuerdo. Porque mi tía, que era la que me quedó más chica, tenía 3 años. Y tiene 54, más o menos. ¿Y en honor a tu abuela? En ella, sí. Porque mi mamá, en ese tiempo, cuando yo estaba más chica, ella vendía comida. En ese tiempo de los canadienses, no tenían dónde comer. Entonces, mi mamá les preparaba. ¿Y qué edad tenía tu mamá cuando muere tu abuelita? 17. Por eso las más chicos le dicen mamá a mi mamá. ¿A tu mamita? Sí, porque ella tuvo que criarlos a todos. ¿Y cómo se llama tu mamá? Frecia Rivera. ¿Y vive en Chungungo? Vive en Chungungo, pero vive en el sector de abajo. Buena. Bonita historia y bonito reconocimiento. Sí, pues. Me contabas que hay gente que han llegado descendientes de los gringos que trabajaban en el TOFA a conocer el lugar. Ha llegado gente que sus abuelos trabajaron en la Betel en ese tiempo a recordar, a mostrarles dónde habían nacido sus papás y cosas. Y cuando vienen y se dan cuenta de que no hay nada, que han sorprendido de que en general en otros países se cuidan y son monumentos en esas cosas. Pues aquí no. Ahora, ¿qué pasó? ¿El TOFA lo sacaron completo? Sí, pues las casas, todo eso se fueron a la población. El TOFA de las compañías. ¿Trasladaron las casas? Trasladaron. ¿Incluidos los materiales? Sí, pues. Muchas cosas. ¿Y qué pasó con la dársena? La dársena se desmanteló y se vendió por chatarra. ¿Y quién la desmanteló la misma gente? No, pues vinieron de fuera a llevarse todo eso. ¿Y sería todo como fierro? Decían que la mantención era muy cara, porque había que engrasar, porque el mar como es corrosivo. O sea, de historia quedó bien poco. Solo lo recuerdo en las fotos que quedan. ¿Todavía quedan algunos trabajadores, sí, pues? ¿En la dársena? Todavía quedan gente que trabajó por la Betria, el caballero de acá atrás. ¿Nombre? Y el otro es conocido como Don Mundial. Ah. Y el caballero Circumpa, ellos son los únicos dos que van quedando que trabajaron para la Betria. Y el otro es conocido como Don Mundial, el caballero Circumpa, 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 el cab